Música Cruzé el río grande, narando sin importarme los reales Me echó la migra pa' afuera y fui a caer a Nogales Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas y me crucé por Laredo Me disfracé de gabacho y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró, recientas veces tiramos Pero jamás me domó, a mí me hizo los mandanos Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos Ahí le va mi Rafa Madrigal Y traiga Sanceno, Corpariente Ahí está Toro Y arriba maya y paisanos Lava, lava areña Por México y cabrillo entré y salió el río colorado Todas las líneas crucé, de contrabando y mojado Pero jamás me rajé, iba y venía al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa, de Matamoros, a Juárez De piedras negras al paso y de agua prieta, nogales La migra a mí me agarró, recientas veces tiramos Pero jamás me domó, a mí me hizo los mandanos Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos